Buenos días, estamos aquí con Ronnie Kaplan, un uruguayo que vive en Israel hace ya unos 18 años, se fue a los 20 años y tiene una experiencia muy rica para contarnos y en esta época de coronavirus nosotros queríamos entrevistar a alguien que viviera en otro país, en particular en un país que está a la vanguardia de muchas temáticas y en particular hemos leído en las noticias que es uno de los mejores lugares para vivir en este momento de coronavirus. Entonces queremos que Ronnie nos cuente primero un poco sobre él y después nos metemos de lleno en las temáticas que queremos compartir con ustedes. ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Jimmy? Muchas gracias por tenerme y que tengas mucha suerte con este nuevo emprendimiento. Gracias. Bueno Ronnie, contanos un poquito sobre vos, es decir, vos sos un uruguayo que viviste toda la infancia aquí y en un momento decidiste irte a vivir a Israel, contanos un poquito más cómo fue esa decisión y luego qué has emprendido desde tu llegada a Israel. Bueno, básicamente nací en Uruguay en el año 1982, cuando Peñarol salió a Comprenda América. Viví durante 20 años en Uruguay, en el seno de la comunidad judía, iba a la escuela integral ahí en la calle Benito Lamas y el movimiento juvenil llamado Macabic Zahir. Pincho de Peñarol obviamente, imagino que estamos en la misma en ese sentido Jimmy. Ya veo, sí, bueno, la entrevista que hice hace una semana más o menos fue con Diego Aguirre. No sé si te invito a escucharla. Bueno, fue el que metió el gol, aquel gol cuando Peñarol salió a Comprenda América. Pero fue en el 87. Sí, exacto. En el 87 fue. Y básicamente, bueno, a los 18 años vine para acá, estuve acá paseando durante varios meses en un curso para líderes juveniles, llamado El Mahón de Madrid Jiménez Hebreo, y después de eso volví para Uruguay y decidí, estudié un poquito en la universidad también allá, en la ORT, y en la universidad, en la que está en la calle Martín Estrueba, en la Universidad de la República de Ciencias Políticas, y decidí venirme para acá. La familia está todavía allá, mi hermana chiquita está acá, mi hermana chica está acá hace unos meses nomás, pero gran parte de la familia, los abuelos y mis viejos y mis hermanos están por allá. Y acá estamos, acá estamos ya hace prácticamente 18 años, soy papá de 5 nenas, de Maayan que tiene 12, Gili tiene 10, Kalila tiene 8, Yela tiene 6, Yofra tiene 4, todos nombres en hebreo, estoy casado con Maya, es israelí, y acá hice toda mi vida, familiar, profesional, y cada tanto obviamente vamos al paísito a visitar. Así que, ¿extrañas Uruguay? Venís de cada tanto, ¿no? Sí, siempre se extraña un poco, sí. ¿Y a Peñarol lo ves por internet? ¿Eh? ¿A Peñarol lo ves? ¿Algún partido de Peñarol por internet? Pues es que al principio, ¿no? O sea, al principio quedaba siempre acá hasta las 3 de la mañana, esperando los partidos, pero... ¿Y a poco se...? Después de un tiempo se empezó a complicar eso, ya con los exámenes en la universidad, y es ella mi primer, hice un título acá, servido durante muchos años en el ejército, en la Fuerza de Defensa de Israel, que es un... es algo un poquito distinto a cómo es en América Latina, es un agente socializador importante, Israel es de los pocos países en el mundo occidental, en el mundo en realidad, las pocas democracias que tiene un ejército obligatorio, y no solamente quise la parte obligatoria, sino que también me quedé después muchos años más, y bueno, hoy en día soy una persona independiente, tengo mis emprendimientos, estamos emprendiendo. Excelente, excelente. Mirá, yo estuve leyendo una publicación que se llama Aurora, que no sé si la potencianás tú, o la gestionás tú, o contanos un poquito de ese medio de prensa que tenés. Sí, Aurora es un medio que tiene unos 58 años, es el único medio así que se mantuvo vigente con el tiempo en Israel, en español, es un medio en el que entra más o menos un millón de personas, un millón de usuarios únicos al mes, y hace prácticamente un año y medio, más o menos, lo compramos con otros dos socios, así que estamos en eso también. Por otro lado, hoy en día tengo una agencia, digamos, o una plataforma de viajes boutique, que se llama Conexión Israel, ahí vienen muchas veces políticos, formadores de opinión, gente del mundo empresarial, del emprendedurismo, viene mucha gente también de la banca, a ver temas de la economía e innovación de Israel, distintos ecosistemas de innovación, por ejemplo, Uruguay estuvo la empresa Inswitch acá hace un tiempo, de Mauricio Zulimovich, también Andrés Serizola, muchas personas que vienen a Uruguay a ver temas de fintech, todo lo que tiene que ver con tecnologías financieras acá de Israel, y por otro lado, asesoró bastante al gobierno, distintos temas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Asuntos Estratégicos, estamos en ese mundo, digamos, de conectar y crear puentes de cooperación entre Israel y Latinoamérica, ese es un poquito mi corazón, en el ejército también estuve en puestos que tenían que ver con eso, en los puestos centrales, estuve como jefe, como encargado, digamos, del Departamento de Cooperación Militar Internacional, del ejército israelí con América Latina y con África, después fui portavoz del ejército israelí también, en los últimos conflictos que tuvimos en la franja de Gaza contra Hamas, en el año 2012-2014, en el último puesto serví como jefe de enlace con Naciones Unidas en el límite con Líbano, hasta fines del 2015, y ya después de tantos años salí y me puse a emprender, ya que estaba difícil mantener también por un lado la carrera militar, que es bastante, bastante acá, dura, y con muchas, muchas responsabilidades, y también la familia al mismo tiempo. Así que te sentís con una doble raíz, porque de última, si vos estás haciendo proyectos que tienen que ver con unir Latinoamérica con Israel, sentís una doble raíz, ¿verdad? Una raíz latina, una raíz radí o judía, de pertenencia a un proyecto que tiene que ver, algo más allá de tus orígenes, pero tus orígenes que vienen desde miles de años, ¿verdad? Totalmente, son como dos corazones con los que uno vive, y básicamente hay como mucho para hacer, o sea, todo el tiempo tienen mucha gente acá también buscando cosas innovadoras para llevarse para allá, con todos los países de América Latina, y también trabajamos un poco con Estados Unidos hispanoparlante, hay como mucho, mucho para hacer, muchas oportunidades aquí en el camino, digamos, y eso, ¿no? O sea, ver de qué manera toda esta innovación, toda esta tecnología que está habiendo en el mundo, puede también concretamente mejorar la vida de la gente, no solamente estar ahí, digamos, y ser algo más. Ahora, una pregunta personal, si ves a Uruguay en un mundial del fútbol, ¿te pones muy nervioso? 100%, si en el fútbol todavía no. Eso es algo que lo traemos ya en los genes, ¿no? No, a mí se en chile. Es uruguayos. mira, en una nota que tú publicaste en Aurora, decís, Israel es uno de los países más seguros del mundo para sus ciudadanos en época de la crisis de Corona. Esas fueron las palabras textuales que tú escribiste. Sí. Contanos por qué, por qué decís eso. A ver, mirá, les comparto algunos slides, así que estoy, que justo estaba armando acá para esta charla, Gibi. Vale. Primero que nada, un poquito de números, tenemos acá que, hoy en día tenés en Israel, algo más de 16.000 casos, 230 muertos, prácticamente 600, algo más de 6.300 contagiados, y 9.600 y algo, digamos, hemos recuperado, es un 60%. La tasa de mortalidad es relativamente baja, 1.42%. Los casos graves, Gaves, no, graves, me alcancé a retocar la... Tranquil, no pasa nada. ...el PowerPoint, los casos graves son 103, y con respiradores tiene algo así como 82. Y vos lo que tenés en Israel, es este, o sea, lo decía esto porque, básicamente, muy temprano, ya esta estrategia la publicó Azaf Orión, Azaf fue el jefe de la visión estratégica, de la Fuerza de Defensa de Israel, durante muchos años, fue mi superior, digamos, muchos años. Acá el ejército es un agente socializador más, y espero que nadie se aleje por pensar en términos de ejército, o sea, es algo muy importante, digamos, en la sociedad, es muy necesario. Este, básicamente, o sea, se habló muy rápidamente de que hay que, o sea, que hay que salir de la situación, digamos, de 100% salud, y eso viene totalmente en detrimento de la economía, fíjate que acá está la disminución de Producto Interno Bruto, y hay que intentar subirse a una línea, que es la línea, digamos, azul, que es la línea en la cual, tanto en la parte económica, tanto en la parte de salud, como en la parte de economía, y de empleo, no hay un juego de suma cero, sino que hay un juego de suma positiva, entre ambas dimensiones, ¿no? Sí, excelente forma de verlo. ¿Lo que es? No, que excelente forma de ilustrarlo, de verlo, acá el presidente de la calle habla de las perillas, la perilla económica, la perilla social, y la perilla de salud, pero esta forma de ilustrarlo está muy buena. De hecho, de hecho, Israel, Jimmy, desde el principio de la crisis, está mandando todo el tiempo, es parte también, a veces, de mi trabajo como asesor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, está mandando todos los informes de nuestras lecciones aprendidas, hacia América Latina, simplemente para compartir, ¿no? O sea, el tema de la lección aprendida es algo muy, muy, está muy metido también en la cultura israelí, tiene que ver con la cultura militar, del Tashkir, de la investigación, ¿no? Uno siempre, ante cualquier situación, administrativa, logística, operacional, tiene como un informe que tiene que hacer entre lo que pasó, lo que debía haber pasado, la diferencia entre ambos, y las lecciones aprendidas, y las lecciones aprendidas es tu forma, digamos, de salir adelante y seguir creciendo profesionalmente, y seguir desarrollando una situación, muchas veces se da en el medio de una operación, son lecciones aprendidas durante la operación, para seguir mejorando tu performance. Los países, por ejemplo, como Estados Unidos, o Italia, ni que hablar, España, llevaron a un punto en el cual, fíjate que acá estaría como lo que sería esta línea, esta línea de color gris, es como la frontera de posibilidades productivas del sistema de salud, acá lo llaman pacientes por pacientes, o sea, ventiladores por pacientes, pacientes por ventilador, ventiladores por pacientes en realidad es, y a veces cuando se rebasa esta frontera de posibilidades productivas de salud, acá es donde están los casos, digamos, Dios no quiera, muertes, ¿no? Sí, en el caso de Italia ellos tenían 12 camas con respiradores cada 100.000 habitantes, Uruguay e Israel tienen 22, también hay isole, y una población con un porcentaje de mayores de 65 años bastante elevado con respecto a Israel y más que Uruguay también, que es el más avejentado, digamos, de América Latina. Exactamente, siempre y cuando que el integral acá entre este límite, este límite del sistema de salud y esta curva, digamos, de que nos permite salir a la actividad económica y no llegar a una catástrofe económica, esta curva, siempre y cuando este integral, digamos, sea positivo, en ese caso, probablemente se pueda no ver, o sea, las perillas que dice la calle, que también estuvo acá dos veces el año pasado, el año pasado o el año anterior, 2018 estuvo dos veces en Israel también viendo temas de innovación, tuve la posibilidad también de encontrarme con él, este, básicamente acá tenés que, perdón, tenés esto, ¿no? O sea, que tenés esta diferencia, no sé exactamente cuántos ventiladores hay en Israel, no lo estoy diciendo últimamente, capaz 5 mil, capaz 10 mil, pero en este momento tenés que fijate Jimmy, que solamente unas 82 personas con respirador, ¿no? Sí. ahí tenés, básicamente tenés esto, ¿no? Que estoy diciendo que la diferencia es sumamente amplia. Y por otro lado tenés también un pensamiento estratégico de equipos, de cuál va a ser la siguiente etapa, cuál va a ser la otra etapa, Israel está bastante acostumbrado de alguna manera a luchar guerras, lamentablemente, y esto es una guerra, y acá en la guerra el pasaje, o sea, siempre la lección aprendida más importante de la fuerza de defensa en las guerras de Israel ha sido que si bien la guerra es de defensa y no queremos luchar más guerras, pero si bien la guerra es de defensa siempre hay un punto de inflexión en el cual tenés que pasar de la defensa hacia el ataque. Y acá el tema del pasaje al ataque es ir abriendo la situación, digamos, ir abriendo la, ¿cómo se llama? La parte económica para que no se lleve una catástrofe económica. Lo que se hizo es que se hizo como una especie de índice así económico de acuerdo a cómo influye también en la salud, el índice económico de acuerdo a cuánto contribuye en el Producto Interno Bruto, el otro índice es un índice de acuerdo a cuánto contribuye al empleo, y así se van abriendo, o sea, la parte que está en este cuadrante se va abriendo, ¿verdad? La industria, los servicios financieros, el high-tech, en fin, o sea, los entretenimientos, por ejemplo, el deporte, acá a los conciertos es lo que queda más abajo, ¿verdad? Porque tiene un alto riesgo desde el punto de vista de salud y tiene un bajo valor para la productividad. Así que así es como se está abriendo un poquito el país los últimos 10, 12 días. Sabés que yo personalmente no comparto que se denomine esto como una guerra. no por el hecho de que no puedas utilizar algunos conocimientos o formas de cómo encarar la temática por tu preparación en cuanto a guerras, pero me parece que a mí personalmente que es peligroso en el sentido de que se puede perder algunos derechos humanos como es la privacidad o la libertad, es decir, que el gobierno o que el ministerio de defensa esté a cargo de temáticas que tienen que ver con algunos de nuestros derechos, ¿no? Porque en temas de la salud quizás pueda haber un ministerio de salud que se ocupa de cómo lidiar con esos temas. ¿Qué riesgos ves allí en que se trate de esa manera en un país como Israel que bueno, que desafortunadamente tiene que muchos aspectos mirarlo desde esa perspectiva? No, yo creo que hay dos partes, ¿no? Que creo que son distintas. Una parte es el tema de la gerencia, o sea, vos en una batalla, en una operación o qué, tenés todo el tiempo, o sea, tenés un montón, digamos, de equipos que cada uno está viendo cada una de las etapas de confrontarse, digamos, con el rival, ¿no? Al principio tenés de repente una primera etapa que es la gente que está en este momento en la operación, una segunda etapa es cuál es otro equipo cuál es el siguiente paso, un tercer equipo cuál es el tercer paso y después cuál es la estrategia de salida. Por otro lado, también tenés el elemento, digamos, de ver al tema de los testeos y los laboratorios de testeos como, de alguna manera, los servicios de información que te permiten separar a las personas que están contagiadas a las personas que no están contagiadas. En el sentido de la gerencia, creo que sí hay un know-how ahí y para mí Israel tampoco es que lo utilizó tampoco demasiado, pero hay un know-how para enfrentarte con situaciones de riesgo y para pasar de la rutina a la emergencia, que es muy importante, la toma de conciencia de la gente y todo eso. En el sentido, digamos, de los derechos a la privacidad de cada uno, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, que muchas veces acá se han usado también tecnologías de escuchas y ese tipo de cosas que sí es peligroso que el día de mañana, habiendo ingresado hoy en día en un caso de emergencia, se queden también en el caso de rutina, ¿no? Y eso puede venir en el rendimiento de la privacidad de la gente. No cabe duda que eso es un problema, y sí, o sea, definitivamente puede llegar a un problema esto porque muchas de las cosas en la historia de la humanidad, ¿no? Que se empezaron a utilizar en emergencia, después como que se siguieron utilizando en rutina. Y en ese sentido hay que llegar obviamente a una proporcionalidad entre la salud pública por un lado o el derecho a la salud pública de la gente y el derecho a la privacidad de la gente, ¿no? Esos dos temas de proporcionalidad son muy importantes. Yo estoy de acuerdo contigo, que en el momento que si esto no ayuda a que la gente no muera, entonces hay que sacarlo completamente y no me parece que haya que fijarse, digamos, que es lo que una persona piensa por debajo de su piel, ¿no? Hoy en día ya hemos perdido mucha la privacidad con Google, con Facebook y con todas las grandes redes sociales, ahora capaz perderíamos también la privacidad con nosotros mismos, ¿no? Si de repente tenemos como un chip o algo que nos se está hablando mucho de este tema, ¿no? Sí, bueno, Harari está hablando en varias entrevistas que están haciendo justamente sobre esta temática y este peligro, ¿no? Y la posibilidad de que hay varios caminos que pueden tomar los países y este va a ser una época que se va a recordar en la historia de la humanidad porque seguramente muchas cosas cambian y esperemos que para bien, pero puede también para mal. Y esto es uno de los temas más importantes. Sí, yo creo que en ese sentido, Jimmy, estoy bastante muy de acuerdo, digamos, con parte de las cosas que dice igual Noah Harari, en el sentido de que hoy en día, por ejemplo, la forma en que hoy yo estoy en la oficina, ¿no? pero la forma en que yo estoy con mi esposa y con mis hijas y utilizamos el ocio o hacemos homeschooling, o sea, educación en casa, puede inspirar definitivamente a una pareja de nuestra edad en Teherán, en Irán, y también la forma en que una, no sé, que una persona acceda a la salud en Arabia Saudita tiene que importarle también a cómo o en Burundí o en cualquier lugar de África tiene que importarle a un uruguayo también en Montevideo porque al fin y al cabo una cosa depende de la otra, ¿no? Y de alguna manera podemos, Harari también habla de esto, de que podemos ganar, ganar en grande, o sea, podemos ganar mucho si hacemos cooperación internacional pero podemos también perder mucho, ¿no? De esta manera y parece que todo lo que se viene en el mundo del futuro tiene que ver con este tipo, digamos, de estos estos temas de la humanidad son temas sumamente globales, ¿verdad? Lo que puede ser el terror global o lo que puede ser una pandemia como el corona o lo que puede ser definitivamente una, este, el hecho de que refugiados están buscando irse a otro lugar para encontrar un mejor lugar para sus hijos o mismo el cambio climático son todo tipo de cosas que no tienen que ver conmigo por mi nacionalidad o por mi género o por, digamos, este, el país donde nací o donde vivo sino que realmente tienen mucho más que ver con algo mucho más global, ¿no? Así que en ese sentido de... Sí, claro. Bueno, yendo a tus vecinos en Gaza, en West Bank, ¿no es una oportunidad entonces para generar cooperación en esta época de crisis de pandemia? Porque, por ejemplo, en Gaza yo leí que que tienen por un lado leí que eran dos camas con ventiladores cada 100.000 y en otro lado leí cinco pero es muy poquito. Si realmente ahí les pega fuerte el tema del COVID-19 en una zona que es de superficie de 200 kilómetros cuadrados ¿verdad? Hay dos millones de personas donde vive en espacios pequeños el hijo, el padre, el abuelo puede generar una crisis importante. ¿Cómo ves y qué se habla en Israel sobre eso? Y usar esto como una oportunidad ¿verdad? Sí, en el tiempo se habló digamos que la idea estratégica del enfrentamiento contra el virus es por un lado generar una reanudación de la vida social obviamente de salud y económica sin tener que pagar precios insoportables como por ejemplo muerte de mucha gente o una catástrofe económica y hacerlo de forma paulatina llegando también a las mejores digamos intentando llegar a las oportunidades que trae la crisis ¿verdad? Siempre está acá el tema de la oportunidad que trae la crisis de hecho algo entre paréntesis pequeño la primera vez que aparece la palabra Israel en la Biblia Jimmy es cuando Jacobo el patriarca Jacobo está saliendo digamos de Aram después de 21 años en la casa de su suegro piensa que su hermano Saúl lo va a matar y se encuentra con una especie de ángel ahí una especie de hombre de Dios ahí en los caminos y ese hombre le está pegando en el peor momento de la vida de Jacobo y en el momento que le está pegando pegando le hieren el muslo esto lo otro esta persona este hombre este elemento medio ahí este bizarro le dice me voy porque está rayando el alba y Jacobo le dice no te irás sin que me des tu bendición y muchas de las interpretaciones judías de ese pasaje tienen que ver con que Jacobo en el peor momento de su vida le está diciendo no voy a perder la bendición que me trae la maldición no voy a perder la oportunidad que me trae la crisis y ahí es cuando lo llama Israel por primera vez en la Biblia cuando aparece por primera vez la palabra muchas veces hace alusión a la etimología pero también a la esencia de la cosa y en ese sentido está mucho esta es la marca país así que el tema de superar obstáculos y la bendición que trae la crisis o la oportunidad que trae la crisis yo diría que con los vecinos aquí tanto con el jamás en la franja de Gaza como con otros grupos terroristas en la franja otros grupos en la franja de Gaza como lo que es la autoridad nacional palestina hay en este momento cooperación de información y estoy seguro que la fuerza de defensa de Israel van a ser las primeras digamos en llevar allí todo tipo de insumos médicos en la medida de que esto en la medida de alguna manera digamos de que esto empeore pero ese es un primer es un primer círculo tenés otros círculos de países que Israel se ha acercado bastante si querés después te cuento un poquito las razones en sus últimos años como por ejemplo algunos países de los algunos principados de los Emiratos Unidos ni que hablar Egipto y Jordania con los cuales Israel final la pasa en el 79 y el 94 y también Arabia Saudita que Israel tiene un buen know-how que desarrolló en este momento de cómo utilizar al ejército para ayudar a la sociedad civil en ese sentido capaz hay mucho ahí para compartir también de eso y ni que hablar en general con el mundo se está intentando encontrar una vacuna se está intentando encontrar un tratamiento quizás y hay un montón digamos de nuevas innovaciones que uno está o sea que Israel está súper ávido de compartir a veces a veces viste que que una pequeña historia puede valer más que que algo que realmente lleve muchísimos recursos y muchísimo muchísima preparación y muchísimo esfuerzo diplomático y leí ayer en el New York Times un artículo que salió el viernes que en la Franja de Gaza están fabricando mascarillas para Israel pero millones de mascarillas inclusive algunas que que dicen Israel o que tienen símbolos israelíes etcétera y me pareció muy interesante que ese tipo de colaboración y no sé no sé si lo has visto o si estás al tanto pero esas son las cosas que me entusiasman de ver una colaboración donde entrevistaron a la gente allí dijeron somos todos seres humanos y queremos que nadie se vea afectado por esta pandemia son señales súper lindas de escuchar no sé cuán significativas son y no sé qué tenés para comentarnos de eso mira este sí es muy lindo la verdad escuchar algo así durante los años ha habido este mucha cooperación o sea distintos tipos de coordinación más que cooperación hoy en día entre Gaza e Israel o sea el problema básicamente en su momento comenzó cuando Israel se fue de la franja de Gaza en el año 2005 y el Hamas sacó a la Autoridad Nacional Palestina y tomó el poder pero frente a la Autoridad Nacional Palestina por ejemplo Jimmy vos tenés hoy en día no en estos días de corona pero en un día de rutina unos 100.000 palestinos que ingresan a trabajar en Israel en promedio de familia de prácticamente 6-7 personas por familia son 700.000 personas padres de familia que están trabajando aquí y es algo así como un tercio de la población no cabe la menor duda que la paz por estas zonas o por lo menos la coordinación en la cooperación tiene mucho que ver con lo que decía Schumpeter aquel teórico de la paz democrática de la paz también económica de cooperar más de tener un mejor futuro para los hijos de todos y poder realmente salir de este plóntar esta situación en la que estamos metidos pero sí claro que a uno le da calidez al corazón sabés que bueno aquí no es fácil meternos en la realidad tan diferente que es el Medio Oriente Israel en particular saber realmente lo que está pasando saber cómo progresa saber la potencia tecnológica que es etcétera fauda ¿no? sí así escuché no vi ninguna no tuve la posibilidad de ninguna de las dos pero pero bueno están interesantes pero nos acercan a dos realidades que también capaz que confunden digo porque si vos ves los judíos de Nueva York un grupo muy 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 ortodoxo y y y y bueno se puede generalizar porque los judíos somos muy diferentes hay judíos de todo tipo ¿verdad? dos judíos tres opiniones ahí va muy bueno muy bueno pero contanos un poco cómo son el tema de los ortodoxos en Israel en este tema del coronavirus también vimos que el ministro de salud era un ortodoxo ¿no? era Lisman y y uno dice bueno pero esto tiene que estar basado en la ciencia nos pareció bastante nos parece bastante interesante que nos comentes al respecto ¿no? también lo que está pasando en Nueva York con los ortodoxos judíos justamente relacionados con la comunidad que muestran en la serie de Netflix es que ellos dicen que a ellos no les va a pasar nada y salen a las calles y se juntan y se aglomeran y mismo ¿cómo tuvo que ir directamente allí a dispersarlos? ¿en Israel no están teniendo esos problemas? No mira te cuento la sociedad israelí o sea Israel es un país democrático y judío es el único país judío que se estableció en el año 48 tres años después del holocausto y hoy en día la sociedad israelí tenés prácticamente un 74% de judíos un 21% de árabes dentro de ellos el 97% musulmanes y el 3% cristianos de diversas denominaciones y el 5% son de otras minorías étnicas como los drusos los circassianos y otros y los bahá y otras minorías pequeñas dentro de la mayoría judía del 74% tenés algo así como 62% de personas que son laicas es decir que no son practicantes no cumplen con la ley judía lo que se llama la alajá que es la ley judía y otro 38% cumplen con la ley judía dentro de ese 38% que cumplen con la ley judía hay una parte que son como yo o sea gente practicante que vive una vida moderna que trabaja y que sirve en el ejército etcétera y por otro lado está la minoría ultraortodoxa me tengo que fijar exactamente el número cuántos son en total pero hay esta minoría que se llaman Jaredim no son exactamente ultraortodoxos sino como temerosos de Dios en esa minoría Jimmy hay una yo veo que hay una apertura cada vez mayor en los últimos años hacia el mercado laboral y hacia otros instituciones modernas como fenómeno la ultraortodoxia había sido un fenómeno que se había cuando aparece el reformismo dentro del judaísmo con la emancipación siglo XVIII siglo XIX la ultraortodoxia lo que hace es cerrarse y de alguna manera establecer una antítesis a la reforma ¿sí? ese es el fenómeno pero hoy en día yo creo que hay una israelización cada vez más grande y si bien hubo un tema ahí este de que ellos ingresaron un poquito más tarde por un tema para mí una falla del gobierno israelí que no les dio suficiente información en el tiempo correcto en el momento que se dio esa información ellos rápidamente digamos se encuarentenaron se confinaron yo creo que acá en mi humilde opinión o sea como yo lo veo hay más de prejuicios que la realidad ¿no? o sea la realidad es que son gente común y corriente que está acá a 10 kilómetros no sé exactamente qué es lo que está pasando en Nueva York si vi algunas cosas o sea obviamente que en cualquier caso si llega a haber algún tipo de este no sé ¿cómo se dice? que se amontonen o que se pongan en el numeraciones a mí no va a pasar nada yo creo que la enorme mayoría de ellos lo van a lo van a este descalificar y si es necesario que esa gente o sea no no está bien visto ¿me explico? sí escuché que en Nueva York hay algunos problemas de eso pero no no veo que acá la ortodoxia tenga algún problema con eso sino que al revés o sea muchas veces lo que nos da más miedo un poquito es como lo que descalificamos más de alguna manera ¿no? eso es un poquito más mi sensación leyendo a Bernard Henry Lévy no sé si escuchaste lo que está escribiendo lo que está escribiendo el filósofo francés sobre estos temas y en general ¿no? claro tú hablaste de la vacuna recién hiciste un poquito de referencia y cuando surgió todo este tema en las redes sociales aparecía en tres meses Israel va a tener la vacuna últimamente ya no se lee ese tipo de noticias y viene de otros lados que Inglaterra la va a tener etcétera ¿qué pasó digamos que fue optimismo un poco de más que tuvieron o problemas técnicos o todavía o realmente están cerca de tenerlo? yo a todas las personas serias que escuché hablar sobre el tema si todo el tiempo dijeron que por lo menos esto va a demorar como un año y que la idea es a ver si puede llegar o sea el objetivo no la idea sino que el objetivo sería llegar antes del próximo invierno pero no está claro que va a ser Israel que va a llegar la vacuna yo creo que es algo internacional de muchos países que están cooperando para hacerlo lo que tiene Israel en este sentido Jimmy o sea es que es un país aún cuando tuvo todos estos digamos problemas geopolíticos temas de seguridad ¿verdad? voy un poquito para atrás o sea cuando se establece Israel que decía en el año 48 es una democracia judía en el medio de un medio oriente mayormente musulmán una especie de anticuerpo de bicho raro acá en el medio oriente que con el tiempo fue como desarrollando mucha resiliencia muchos no le tenían fe ¿viste? decían mirá ha sido una ayuda extranjera masiva no va a poder levantar la economía va a estar bastante floja lo mismo con la sociedad ni que hablar la parte de poder defenderse Israel en realidad como que tuvo esa posibilidad de dar vuelta a la torta y sí tener muchos logros de distintos campos que si querés después los conversamos pero uno de los logros centrales o más bien lo que va transversal a todos los logros es el tema de la innovación aquí en este país con 9 millones de personas chiquito con problemas de seguridad también se está intentando desarrollar una vacuna contra el cáncer con tanto más posibilidades quizás que los en algunos tipos de cáncer que los propios americanos o una solución a los accidentes de tránsito en una empresa como Movilay que la compró Intel por 17.3 mil 15.7 perdón mil millones de dólares en el 2017 intentando de alguna manera de solucionar un gran problema uno de los principales problemas o sea que trae muertes al mundo como son los accidentes de tránsito o en su momento también una solución a la dependencia del petróleo con aquella empresa de ya de acá si no te acordás Better Life que querías un auto que no tenga dependencia del petróleo sino eléctrico un petróleo que trae problemas políticos y ecológicos en el mundo por otro lado también hay como otras revoluciones grandes que están pasando acá que es el tema de la conectividad el tema de la inteligencia artificial y el tema también de los este de como se llama de 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 la perdón del big data o sea del análisis de enormes cantidades de datos no solamente acá pero Israel está liderando un poquito esa revolución y por otro lado también está todo el tiempo el pensamiento este constante estratégico de wow que hacemos en un mundo donde vivan 1500 millones de personas más este cómo vamos a repartir comida cómo vamos a repartir insumos médicos cómo vamos a solucionar conflictos hay bastantes think tanks acá estos tres elementos que estoy contando acá capaz que como la gente le está poniendo la ficha a Israel en la vacuna ojalá ojalá que sea el que salga primero mejor que logre una vacuna o un tratamiento universal pero básicamente no está claro cuándo va a ser ni cómo va a ser o sea no creo que sea algo que sea algo es interesante lo que mencionas por ejemplo acá en Uruguay siempre bueno seguro que te acordás siempre se habla de la sequía ahora tenemos sequía bueno otros años no tenemos yo digo pero a ver comparado con Israel que realmente es un desierto cómo se pueden quedar acá que tenemos sequía es decir quizás lo que no tenemos es la tecnología o las previsiones para romper con ese ciclo y yo creo que así tienen mucho para contribuir y enseñarnos ¿verdad? sí o sea para contribuir entre todos realmente de forma recíproca mirá por ejemplo en esto tengo un libro acá justo que estaba leyendo se llama Hagas el agua Let there be water una persona lo escribió Seth Siegel hace un par de meses hace más de un año ya y él habla que el tema del agua es uno de los principales temas estratégicos para el mundo del futuro porque por el crecimiento de la población que hablábamos por el hecho de que más gente entra en la edad media en la edad media en la clase media y consume alimentos que necesitan más agua el cambio climático el agua con polución y también el tema de los de los leaks o sea las pérdidas de agua ¿no? son las pérdidas las fugas las fugas de agua que no sé está haciendo un parque en Uruguay capaz alguien dejó la camilla abierta y eso es algo que que Israel de alguna manera en los años 90 tenía un tremendo problema con el tema del agua porque tenés 65% desierto acá y decidió en un plan de gobierno que no tenía que ver con el partido político de turno en armar cinco grandes plantas desalinizadoras de agua en la costa del Mediterráneo y eso si querés te puedo mostrar un videíto ahora esas cinco grandes plantas las establece digamos o sea desalinizan agua y esa agua se transforma en agua potable y en el momento que el agua es potable digamos el agua que sale de la canilla o de la ducha vas a dar un plato te vas a bañar o te vas a dar las manos después cae por los caños y va a siete grandes centros que son distintos a los primeros cinco siete grandes centros donde se recicla el agua cloacal con microorganismos se filtra se vuelve a filtrar y se termina reciclando el agua cloacal Israel está reciclando el 86% de su agua cloacal y ese agua el segundo país que más recicla es España prácticamente con un 20% o también Australia recicla bastante también 17-18 pero es una diferencia grande Israel es el 86% perdón y en el momento que ese agua cae por los tubos digamos llega hacia el desierto del Negev y ahí es utilizada para la agricultura el 50% de la agua utilizada para la agricultura en Israel es agua que es agua reciclada y en los próximos años está hablando que son ya el 95% de agua reciclada y cuando es utilizada para la agricultura muchas veces es utilizada por este riego por goteo o por riego por aspiración todas estas compañías como Netafim como Maxer Plastic como Rivulis que tienen también sus representaciones en Uruguay así que eso o sea el tema del agua es un quiere decir que ya existe la tecnología para que no haya una crisis del agua claro es un case study justamente una política de estado de largo plazo que fue una necesidad o sea fue otra vez un obstáculo que hubo que pasar así con el agua así con la defensa aérea así con los las políticas en términos de innovación hay como muchos de esos así de case studies esa es nuestra esa es la marca país Israel ¿no? o sea ¿qué energía utilizan para hacer todo este proceso? ¿qué tipo de energía? ¿energía renovable? no más que nada todavía esa energía Uruguay está más adelantado creo que Israel en algunos temas de energía renovable como energía eólica tiene muy buenos utilizamos energía eléctrica en la mayoría de casos pero tenemos también en Israel por ejemplo una zona llamada Yalim que es no sé si te acordás Jimmy si estuviste por Israel cerca de donde fue Sedeboquer la tumba de Ben Gurion un poquito del sur de Bercheva la capital del Negev tenemos mucha energía solar acá energía termosolar también hay energía solar que está en este lugar todavía en los años 60 se utiliza mucha energía solar la planta Ayalim es una planta que tiene unos 17.000 espejos una torre como alta después te paso los videitos si querés para que lo pongas tenemos una de las principales plantas de energía solar del mundo que son proyectos públicos privados entre grandes compañías como General Electric en el caso de la energía solar o como Ide en el caso de la deservicación de agua con el gobierno de Israel y de 25 años lo maneja la compañía después le da ya a ver más el proyecto de gobierno de Israel los PPP son así muy así y este este emprendimiento que tenemos Jimmy Conexión Israel es un emprendimiento que justamente muestra o sea hacemos un programa hecho a medida tipo Taylor Made en el cual mostramos de acuerdo a cada una digamos de las verticales que se pueden que Israel tiene algo interesante para mostrar a los principales tomadores de decisiones económicos políticos formadores de opinión periodística etcétera del mundo así que aprovecho para pasar ahí la publicidad vale perfecto y bueno volviendo al tema de coronavirus en este momento ya creen que tienen el tema controlado o viene para largo estamos o sea yo diría que en este momento estamos en la fase digamos esta de reducción que es una fase o sea después de la desaceleramiento de esa desaceleración digamos de slow down slow down de la de la enfermedad estamos en una fase de reducción pero las preguntas grandes que tenemos en este momento son cuáles son las condiciones para pasar de la fase de reducción a la fase de estabilización que ahí te diría que ya lo podríamos ya tener controlado y por otro lado es este un segundito tengo esto acá cuáles son las consideraciones principales para determinar la secuencia en la que los sectores económicos vuelvan a trabajar durante la fase de estabilización o sea cómo cómo se va abriendo esto no cómo se va abriendo este a quién pones primero te mostraba te mostraba acá un poquito qué es lo que se está pensando en este momento probablemente el height de la industria porque la gente se puede contagiar menos y por otro lado también este se puede o sea tener un un mayor valor para el producto interno bruto pago de impuestos etcétera por otro lado tenés el elemento de que la gente sigue yendo o sea sigue habiendo distanciamiento social obviamente todo lavándole las manos todo el tiempo con la mascarilla ¿ustedes llegaron a tener perdón ¿ustedes llegaron a tener cuarentena obligatoria? sí llegamos a tener cuarentena obligatoria en los casos ¿cuánto tiempo? de Pesaj el día de la Pascua Judía no tuvimos un tiempo largo sí cuarentena obligatoria desde prácticamente el 12 de marzo tuvimos un tiempo largo de cuarentena obligatoria y en algunos casos era cuarentena más que obligatoria o sea estaba como la policía también afuera de cada barrio y no se podía salir ni nada y la gente respondió bien en ese sentido y no queda otra o sea no queda otra que la cuarentena pero si hay un rebrote en este momento obviamente que va a haber una nueva cuarentena y podemos llegar a volver para atrás pero el tema es por lo menos que nos dejen seguir digamos o sea hay un lobby importante también de los independientes y de mucha gente digamos en el mundo comercial que solicitamos que nos dejen seguir trabajando de alguna manera que podamos no llegar a una catástrofe y tener que cerrar nuestros negocios ¿verdad? eso es un tema muy complejo así que en eso estamos definitivamente puede haber un rebrote fíjate que la gráfica que ponía al principio acá esto justamente es esto o sea hay acá una de riesgos que dice ok por ahora puede llegar a bajar pero en cualquier momento puede subir eso también va a influir en el cierre de la economía etcétera toda la pregunta ahora es ¿con qué modelo se va liberando la gente? si es con el modelo del lugar geográfico en el que viven la propensidad a enfermarse severamente o con un modelo como te decía que se te está pasando más que nada es este el aporte del sector a la el Producto Interno Bruto o el aporte del sector a el empleo de alguna manera ¿no? pero en eso estamos sé que los suecos por ejemplo no tienen prácticamente cuarentena y quieren que el 60% de las personas se contagien para generar inmunidad y no tengo así un un gran parol agregado para analizar cada uno de los casos o sea el caso israelí como te decía es ver en el momento que abrimos abrilo de forma paulatina y se está analizando el modelo en el cual se puede abrir ¿verdad? o sea te mostraba acá este si te comparto nuevamente en el modelo israelí digamos este tipo de apertura ¿verdad? o sea este es un modelo en el cual se piensa cuáles van a ser las ramas de la economía que influyen más o que contribuyen más al Producto Interno Bruto sin generar demasiado contagio de tal manera no son tan nocivas para la salud pública y de esa manera podemos ver que el high-tech la industria los servicios financieros son los primeros en abrirse otros modelos de los que se está hablando es este modelo similar también de cuánto contribuye digamos al empleo en este caso es cuánto contribuye al empleo la rama digamos o digamos de la industria de la economía y así también se está pensando en esto otros modelos que se están pensando son modelos digamos de geográficos en el cual le voy a decir mirá cerramos estos lugares y estos lugares los dejamos abiertos otros modelos son por edad otros modelos de quién está más este o sea quién es más propenso a enfermarse severamente y esos no salen de todas maneras el tema es ir pensándolo y viendo de qué manera se puede llegar desde la fase de la reducción de la enfermedad o sea hacia la fase de la estabilización sin duda o duda es que puede suceder también como ves aquí en la gráfica puede suceder una situación en la cual hayan otros brotes o erupciones de los contagios eso también va a influir respectivamente en la economía pero lo que se dice es que de todas maneras bueno estamos gerenciando la crisis y al gerenciar la crisis por lo menos para no llegar a una catástrofe económica ver las cosas como un juego de suma positiva entre la salud y la economía ¿ustedes ya tienen en algunos en algunas ciudades contagios cero puede ser? ¿que es correcto lo que leí? ¿sabes que no sé? ¿en algunas zonas del país? ¿sabes que no sé? mirá Israel es un país macrocefálico ¿no? en Israel en el 20% del territorio vive el 70% de la población y se produce el 80% del producto interno bruto en la franja costera en lugares como el Negev el desierto del sur de Israel ese 55% ese 55% digamos del área geográfica vive solo el 10% de la población entonces es posible que allí donde hay mucho menos densidad demográfica haya o sea sé que hay mucho menos contagiados no sé si hay uno que hay realmente cero contagiado ¿no? ¿no?